Ahora tú también puedes ser un super detective, así es, porque si el uniforme está buscando al igualito a Conan Blasey, el protagonista del detective Conan, una de las series estrellas de Etc. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, ingresa a www.etc.cl y muéstranos por qué te pareces a este personaje y posteriormente podrás salir en las pantallas de nuestro programa. Recuerda, el ganador podrá optar una fantástica tablet mensual y muchas sorpresas más, cortesía de IP Chile. ¡Inscríbete ya! ¡Gracias!